¿Qué hará con el asunto de mi sueldo? Ahora no. El público espera. Damas y caballeros, los cité aquí hoy porque he escuchado cosas, rumores, la gente habla. Dicen que mi sistema banea y silencia a usuarios por placer, en parte es cierto. Así que, ahora ustedes se encargarán de buscar y silenciar a esos usuarios, y al que se queje, lo eliminan. ¿Alguna duda? Ah, me preguntaba, ¿por qué debemos eliminar y sancionar a los creadores, que no han hecho nada para merecerlo? Además, tienen el derecho de opinar. Cuida tus palabras, Esbirro. Nadie escapa de mí. Jamás. Olandaja. 10 0 Médio, age. No os haría. Al mis vehículos. Y amén. Adiós. 6